con tremenda aventura, así que acompáñennos ¡Vamos, Merche! Hay cruzado rápido para en un tancar, ¿vale? ¡Vamos! ...y a conocer una de las playas más conocidas y más lindas de Perú No tengo que pedirle perdón a todos nuestros hermanos paraguayos Bueno, voy a retirar lo dicho Buenas, buenas, comienza un nuevo video de Rodándose la Libertad en Perú Nos encontramos en Máncora, una ciudad al norte, extremo de este país Pero no estamos en la playa justamente Les muestro un poquito De lo que es este lugar hermosísimo Estamos en el campo, ahora les voy a mostrar bien lo que es este lugar Y les voy a contar cómo llegamos acá Pero quería mostrarles primero, que hace mucho que no hago Un pan grande ¡Uy! Sale mucho vapor Un pan grande, siempre estoy haciendo los chiquititos Y hace mucho que no lo hacía grandote ¿Para qué quiero horno? Si mirá, me arreglo con estas ollas, tremendo Estoy haciendo unos huevitos pericos, huevos revueltos con tomatito y cebollita Que ahora tengo que terminar Y vamos a desayunar en este patio bellísimo Este es el patio que tenemos hoy Tremendo, estamos en la casa de Ernesto y su familia Que nos han permitido estar aquí Rodeados de este entorno natural tremendo Yo la verdad que necesitaba este lugar Esta paz Llegamos ayer a la tarde Pero ya pude disfrutar estas poquitas horas del sonido de la naturaleza No, no, tremendo Después voy a ver si les puedo mostrar Las ardillas, los zorros Todas las aves que hay acá Porque esto es un bosque Es como una película de Disney Sí, encima tenemos baño privado con ducha Allá Sí No sé, nos dijo se pueden quedar los días que quieran Yo aproveché porque tenía que seguir pintando la camioneta Porque no estuve encontrando el lugar No me gusta pintar en la calle en el medio de todo el mundo Así que voy a aprovechar para limpiarla por afuera Y pintarla, retocarla Sí, además lavar ropa y cargar los tanques de agua Porque en el norte del Perú es más complicado El tema de cargar agua Porque aquí hay restricciones para el agua Toda la gente no tiene agua todo el tiempo Nos contaba Ali, que es el chico que nos invitó a comer el ceviche El otro día que ellos en su casa Por lo general tienen agua a la mañana Y después a la tarde ya se corta Y en las estaciones de servicio te cobran dos soles Los diez litros de agua Ya no te dan la agua gratuita Porque obviamente estamos en una zona desértica Donde es muy difícil conseguir el agua Acá nosotros nos encontramos como en una especie de bosque tropical Acá le dicen el campo Pero es como una sabana este lugar Realmente es bellísimo Lleno de vegetación Y aquí tienen pozo de agua Por eso tenemos bastante posibilidad de lavar ropa y de cargar agüita Claro, agua totalmente potable O sea, acá de las napas que pasan acá abajo No tan lejos A Ernesto lo conocimos a través de Eduardo y Nelly Que son seguidores de Lima Seguidores que conocimos en la juntada de Lima acá en Perú Y ellos nos conectaron con Ernesto Para que cuando estemos acá en el norte Nos pueda ayudar con el tema del agua y todo lo que necesitamos Y acá tengo la mesita armada para la comida Nos acaban de regalar estas florcitas hermosas Así que acá está con decoraciones Qué lindo el lugar Y qué rica comida burilla Los huevitos, ¿viste el de la pipan? Sí, pero no lo quería Casi que le mando un moscordisco Mirá lo que es esto No, se nota que lo toqué, mirá Tiene pintura celeste Como para no deschavarme Qué tranquilidad, qué pasa este lugar No, se nota que lo toqué No, se nota que lo toqué Este patio es maravilloso Porque estamos no solamente muy tranquilos Sino que muy bien acompañados con toda la fauna Que da vueltas durante todo el día Hay animalitos comiendo en todo, todo, todo el terreno Y acá está Juan terminando el diseño, hermoso Sí, hasta plantas carnívoras hay dando vueltas Mirá cómo está quedando Ya que estaba, retoqué todo lo que era rojo, naranja Y ayer a la tarde arranqué con el otro lado también, ¿puedes creer? Ah, el otro lateral de la camioneta Vení, vení que te lo muestro Todo esto estaba sin delinear, ¿eh? Tremendo cómo quedó y cómo revivió todos los colores del costado Sí, ahora estoy laburando con el frente Que me quedé sin aguarra, me está faltando allá arriba Pero, ¿te acordás del colibrí que teníamos de este lado con el cardenal? Sí, el picaflor Bueno, prepárate porque ya no es el mismo Ah, y es otro El colibrí es completamente diferente el que había antes Qué hermoso, el cardenal lo reviviste Estas ventanas estaban en negro y le mandé celeste Porque a futuro le voy a ir agregando diferentes aves Ya que hay tanta inspiración acá Hay horneros, hay unos pájaros negros Están las calandrias No sé qué más, pero hay un montón de aves Y ni hablar también de los otros animalitos Ay, zorritos, sí Los que están saltando entre rama y rama como las ardillas ¡Qué lugar! Tremendo Pero miren qué bonito cómo quedó el colibrí Me encanta, me encanta Encima que tenemos la ducha acá para cuando hace calor Y estuvimos lavando toda la ropa Vos estuviste fregando también todo el día Todo el día lavando la camioneta por dentro Todos los muebles, pero estoy feliz Lo necesitábamos Qué afortunados de estar rodeados de toda esta naturaleza Pero no solamente eso, sino que además a eso se le suma el clima que hay Que estamos en pleno invierno Y sin embargo el clima es súper cálido Porque toda la ciudad de Máncora Tiene un clima seco tropical Lo cual está buenísimo porque no es húmedo como muchas de las ciudades en las que estuvimos antes Que se nota mucho y con el calor y la humedad uno no la pasa tan bien Pero esta ciudad y toda esta zona sufre el fenómeno del niño en la época de lluvias En el verano que es la época de lluvias Acá llueve torrencialmente y nos estaban contando los dueños de aquí Que es muy importante estar al tanto de cuándo va a suceder el fenómeno del niño Porque al llover tanto de golpe se ponen los suelos como fangosos Entonces no se puede salir Y para ingresar acá hay que hacer unos kilómetros largos En un terreno que se convierte muy peligroso Que te quedas atascado Entonces ellos tienen que tener provisiones Para poder quedarse hasta que se vuelve a secar el suelo En este campo Los días martes y viernes Sucede una actividad muy especial De la cual voy a ser partícipe hoy Pero no solamente voy a ser partícipe yo Sino que también ustedes Porque se los voy a mostrar La actividad de la cual les hablo Es nada más y nada menos que horneado de pan Ya tenemos al gran protagonista Se está calentando el horno Qué cosa más hermosa Les presento a Sofi y a Andrés Hola Que son los panaderos de acá de Máncora Contame qué son estos panes hermosos Bueno, nosotros somos Jokiri Panificación Artesanal de Masa Madre Les vamos a dejar acá el Instagram Y bueno, esto es todo lo que hacemos Parte de lo que hacemos Estos son baguettes Que tienen un tamaño más o menos de 50 centímetros Estos son baguettes naturales Baguette natural multisemillas Estos son los integrales Natural, este es uno de campo de algarrobo orgánico Que cosechamos acá del bosque O sea que es la chauchita esa que ves acá Sí Esa se parte, se va partiendo Se tuesta a la leña Después se muele por el molino ese que está ahí Y sale el café del algarrobo, digamos Bueno, ese café del algarrobo Lo usamos para el pan O sea, se usa un porcentaje porque es bien intenso Entonces, si no queda re amargo, digamos Son de campo, también multisemillas y natural Hoy salió, la gente pidió multisemillas full ¿Y por el mismo Instagram les pueden pedir a ustedes esos panes? Sí, en nuestro Instagram está un enlace que te lleva a nuestro WhatsApp Entonces, ahí, clickeas Ahí tenemos nuestro catálogo Y también pasamos un catálogo PDF Contamos, digamos, todo este movimiento que nosotros tenemos Con todo nuestro entorno, digamos Que tiene que ver con el ritmo orgánico de las cosas Por eso los panes también tienen O sea, al ser de masa madre Tienen fermentación en frío Es todo un proceso un poco largo Para la gente que hoy en día está acostumbrada a lo rápido Qué interesante Acá lo tenemos a Andrés que es el rey de los juegos Esta es la parte más ardiente Wow, recién me contaban que no lo amasen con máquinas Lo hacen todo a mano Es todo a mano Todo artesanal, artesanal Todos los pancitos que ahí, bueno, Sofi ya les estuvo explicando Son todos amasados a mano Es súper artesanal Incluso el momento este, digamos Que este es un hornito bien ancestral Por decirlo de una manera No hay ninguna perilla que diga Cuando está caliente Cuando está caliente Ya le vamos a hacer el test El test es, metes la mano Y si es que aguanta 5 segundos Está listo para el pan Esta es la maquinita para Para ponerle vapor Porque los panes requieren humedad Para hinchar Vapor artesanal Me muero ¿Cómo estamos aprendiendo? Entonces ahora uno lo cierra un poco Y deja que se concentre todo el vaporcito Que el horno se amiste Que trabaje, digamos Claro Y ahora en unos minutitos Entra todo Y ahí entra Sí, mi amor Qué cosa hermosa Arte esto Arte, arte, arte Miren lo que es esto Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Cómo está terminado Más o menos en 40 minutos Aprox Aproximadamente Porque esto es muy artesanal Humedad Un poquito más de humedad Para que exploten Quiero decir que allá está la merche Acá está el horno Y desde allá Que se siente el aroma A estos panes Pero qué es esta belleza Ahora van a entrar las focachas Tenemos tres focachas Acá está dividida Estas son chabatas Chabatas naturales O chabatas de cúrcuma con pimienta Y bueno Este es un brownie de limón Ah, qué belleza Guau Acá tenemos el resultado No, no Obra de arte, eh Ahí están las croissants Con un poco más de fuego Y ahí vienen las pesas Mirá lo que es esto Acá está el resultado final Viene lo que es todo Toda esta producción espectacular Que ya mismo Van a ir a salir a repartir los chicos Esta belleza Nos trajeron los chicos Para probar Igual ya probamos Las facturas de ellos Antes de ayer Que estuvimos conversando Tomando mate Qué rico Tienen una pinta Mira lo que es esto Y esto es Tema pastelera Que no tiene el mismo color Del que nosotros lo conocemos Lo hacen con azúcar mascavo O panela Mirá Y justo estábamos tomando unos mates Así que Estamos ya preparados Toda la camioneta En Punga Como diría Juan Para salir De la casa de Ernesto Y familia Que estuvimos Tantos días Que hemos limpiado De la merch Bueno ahora ya entró basura Pero hicimos una limpieza profunda Gracias al agua Que nos convidaron Y ahora les quiero mostrar un poco Lo que es el recorrido Para salir Que es todo el mismo trayecto Que nosotros hicimos Para entrar a este lugar Con tremenda aventura Así que acompáñennos Arranca la ruta de aventura Vamos atrás de los chicos Que están con toda la mercadería Para repartir todos los pancitos Ah la pelota No La tierra Estábamos con todas las ventanas cerradas Una mierda Para que no nos entre la tierra Pero antes se puso Ay que bonito El otro día Que entramos Sinceramente fui ahí Apretando Porque pasamos muy justo Hay un par de ramas Que te limitan el paso Así que el otro día Me da miedo No poder llegar al destino Llegamos Ahora estamos volviendo No se nos ensució todo No puedo creer Está cayendo el agua De los tanques Porque claro Al moverse tanto La camioneta Para un lado Para el otro Pero tenemos agua Tal vez apito Con el detergente Esa abundancia Ahora la metemos En la profundidad del río Para la banda Vamos Miren lo que es esto La merche Vamos merche Hay cruzado rápido Para no atacarlo Vamos ¡Bienso! Tremendo La merche 4x4 4x3 y medio Uy Uy se cayó una rama Uy que angostito Claro Porque piensas que queremos montar Para que está para el otro lado Claro ¡Uy! ¡Mirá que jamás le! ¡Mirá la pelota! Están cayendo las cofes de la merche Se nos desarma Era un camino jodido Era un camino jodido Imaginate si tenés que hacer esto ¡Uy! Con lluvia Debes un dulce de leche la calle Claro Porque es como un polvo parece Es muy arcilloso Y 20 centímetros de polvo Hay tremendos Después de 3 días De haber llegado a Máncora Recién hoy Vinimos a la playa A estacionar Y a conocer Una de las playas Más conocidas Y más lindas De Perú Lo renovado Que quedó la merche Por favor Está hermosa Le falta todavía Hacer la parte de atrás Y la de adelante Este es el patiecito Que tenemos hoy Estamos acompañados Somos varios motorhomes Dos motorhomes Y ahora vamos a conocer Esta playa ¡No! Pero miren lo que es Esta playa ¡Wow! Con regalo de Danza de aves y todo Encima un atardecer Espectacular Con los barquitos Atrás ¡Oh! Ahí vienen más aves ¡Qué belleza! Realmente muy Pero muy Bonita Ténganle paciencia A este video Que dura como 5 días Pero mañana Les voy a mostrar Bien Esta playa Porque ahora En realidad Nosotros estamos En el motorhome De Daniel Su esposa Y su hija Que se coló el viaje Así repentinamente Para visitar a los padres Daniel es seguidor Del canal Así que estamos Tomando algo Y charlando Mañana Les voy a mostrar más Que cosa hermosa El motorhome De Daniel Y la esposa Buen día Buen día Pasamos nuestra Primera noche En Máncora En la playa Propiamente dicho Sí Que el otro día Habíamos pasado Por el puente Y no estábamos Encontrando lugar Y de casualidad Vimos un motorhome Que se estaba Mandando para acá Así que Tuvimos suerte Sí Igual te explica La gente Que tenés que bajar Por el puente Lo que pasa Que nosotros No lo encontrábamos No encontrábamos La bajadita Porque es bastante Angosta Y ya se fueron Nuestros amigos Daniel Seguidor del canal Y su esposa Su hija Que nos regalaron Estas mermeladitas Hermosas Que son francesas Así que vamos Hice una montaña De tostadas Cantidad Vamos a Comer unos pancitos Con pan Con manteca Y mermelada Pancitos con pan Con manteca Y mermelada Para entendido Un desayuno clásico De Argentina Para mucha gente ¿No? Sí Desayuno dulce Algo que nunca 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 Comemos nosotros Pero hoy es sábado Así que Vamos a desayunar Esto Voy a mostrar La vista que tenemos Ay Bueno ¿Qué es esto? No hay nadie ahora En este momento En la playa Muy poca gente Pero la mañana Sí vino Vino gente Y anoche Estaba súper Cálida Súper cálida Súper cálida Y encima Hay un faro acá Le pone un poco De romanticismo Un lugar único Nos vamos a ir a meter Al mar Pero nos dijeron Que nos corramos un poquito Porque hay un montón De medusas Y creo que Si te pican Te tenés que orinar Me dijeron Es una materia Del curso Guardavidas Te cuento Perdón No pican Solo te rozan Claro Una vez que te rozan Te irritan Y lo que te generan Sí es picazón Y la orina Por el pH de la orina Realmente Te hace aliviar Esa picazón Es verdad No es un chiste No es un mito Pero también Puedes hacer una solución Con agua Y vinagre Anótenlo Porque después Cuando uno está De guardavidas Trabajando Como me ha pasado a mí Viene el papá Con su hijito Y te dice ¿No tiene un poco De orina para Porque me picó Un agua viva Señor Usted tiene ahí ¿Cómo me va a pedir a mí? Me ha pedido Me está jodiendo Orinoterapia Me han pedido Me han pedido Movimos la merche Que la teníamos ahí Pero como Acá ahora Se desocupó el lugar Nuestros amigos Continuaron ruta Y estamos con la vista Más, más, más Cerquita De la playa Vamos a salir Por el otro lado Y vamos a Ir a comprar Unas provisiones Estamos sorprendidos De la poca cantidad De personas No vehículos Que hay en la calle Un sábado Al mediodía Finalmente Vinimos A la playa Acá En el sur De Máncora Y nos decía Un señor Que recién pasaba Que no era recomendable Meterse acá Porque es peligroso Porque hay muchas rocas Así que Dice que no No es lo mejor Quiero decir Que trajimos Una bebida Refrescante Que No voy a decir Tereré Porque si no Tengo que pedirle Perdón a todos Nuestros hermanos Paraguayos Porque no es tereré El tereré Es otra cosa El tereré Es una bebida A base de yuyos Que se le coloca El mate Y los yuyos Son Son súper deliciosos Refrescantes Y tienen un montón De propiedades Esto Esto no es tereré Esto es jugo Por eso Aclaro Porque si no Realmente Hay que pedir disculpas A ver como está Jugo con El mate con yerba Zafa Está bueno Nada que ver Con el tereré Pero está rico Está refrescante Observen lo que es Nuestra casita Jeje Nuestra sombrilla Es tremenda Máncora Es una de las playas Más conocidas De todo Perú A nivel nacional Pero también A nivel internacional Y esto es porque Sus aguas son Transparentes Y cálidas Y es Lo más Similar Al Caribe Ustedes tengan en cuenta Que nosotros estamos En julio Estamos en pleno Invierno Y acá La temperatura Es hermosa En el verano Hace mucho calor Por el fenómeno Del niño Como les conté Hay muchísimas lluvias Pero El agua Tan cálida De este mar También se debe A el fenómeno De la corriente Del niño Que es una corriente De agua cálida Que Se mezcla Con la corriente De Humboldt Porque aquí Se reciben Ambas corrientes Así que dicen Que esta es una De las playas Más cálidas De todo Perú Que se puede Comparar con el Caribe Y por eso Recibe tanto Pero tanto Turismo Nacional E internacional Todavía no nos hemos Metido al mar En Máncora Para corroborar Si esto es cierto O no Voy a meter los piecitos Porque esta playa Está llena de piedras Y además Y además Porque hay un viento Bastante fresco Que no No te invita A meterte al agua Pero todo lo haremos Por ustedes Queridos amigos Vamos a probar No quiere venir Bueno no voy a decir Que está calentita Porque no es verdad Pero Es la menos fría Que hemos Tocado Está bastante bien Si no hubiese viento Estaría re lindo Para meterse Bueno voy a retirar Lo dicho Porque si La siento calentita Ahora que ya estoy Hace unos Minutitos Acá Y miren Lo transparente Que es La verdad Me están dando Muchas ganas De meterme Porque está Hermosa Está hermosa La primera impresión Fue rara Pero ahora La siento Re calentita Hermosa Está lindo Bueno Córtenme el viento Si nos metemos No nos tenemos Que ir más para allá Para meternos Así que si vienen En verano Prepárense Porque debe ser Una terma Esto Realmente Incluso hay muy pocas Solas Hoy Ni distinto Ni al revés Corro con el tiempo Que va al compás De aquella melodía Que canta Nos dice Irnos de viaje Es el destino Vamos rodando Hacia la libertad Se está poniendo el sol Y el atardecer Está hermoso Me armó un poco El viento Así que está Súper agradable La temperatura Les contaba Que el fenómeno Del niño Se da En el verano Y por eso mismo Es que se llama Así Le dicen al niño Porque comienza En la época De navidad Del nacimiento Del niño Jesús Pero eso no es todo No solamente Se da el fenómeno Del niño Aquí En el 2023 Se dio El ciclón Llamado Yaku Que genera Mucho calor Y mucha Pero mucha Lluvia repentina Así que Ténganlo muy en cuenta Queridos amigos Si vienen En verano A esta zona Van a venir En época De lluvia Y con este atardecer Maravilloso Voy a mandar Flor de saludos Un gran saludo Para René Hidalgo Para Marling Para Gabrielita Y Sebas Gracias por el mensaje Beso grande Para ustedes Si vos todavía No te suscribiste A Rodándose la Libertad ¿Qué estás esperando Para empezar A formar parte De esta comunidad? No te quedes afuera Suscribite Haciendo click En la palabra Suscribirse Gracias por acompañarnos Y nos vemos En el próximo video Chau Mi liberación Que es mi liberación Yo volando Yo sea la libertad